Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Stellantis, el fabricante de automóviles anteriormente conocido como Fiat Chrysler, dijo el miércoles que Amazon proporcionará su software de tablero de instrumentos y servicios de la nube. Amazon también será el primer cliente comercial de vehículos eléctricos de batería RAM ProMaster de Stellantis, programado para el 2023. La colaboración entre las dos compañías se produce dos meses después de que el vehículo eléctrico Rivian, respaldado por Amazon, debutara en el Nasdaq. Las acciones de Rivian, que nombró a Amazon como su proveedor de nube preferido en diciembre y tiene un contrato para fabricar 100.000 vehículos para Amazon para 2030, cayeron hasta un 9% en la sesión de negociación del miércoles. Las acciones de Stellantis subieron un 4% en las operaciones del cierre del día. Stellantis ya ha entregado decenas de miles de vehículos a Amazon desde 2018 para la entrega de la última milla en América del Norte y Europa. Stellantis dijo que desarrolló la próxima RAM ProMaster con aportes de Amazon. Amazon y Stellantis trabajarán juntos en el software STLA, Smart Cockpit, que aparecerá en millones de vehículos a partir de 2024 como parte de un acuerdo de nube de varios años, según un comunicado. Con la redacción de Everto Alvarado yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Ormiga TV.